Y lo otro que decía Benjamin, fantástico, es que un niño es o representa la imagen anti-burguesa del mundo. Y a mí esta expresión me gustaba porque lo que quería decir es que si el niño colecciona objetos, no es para venderlos. Si un niño colecciona objetos, no es para hacer unas colecciones como si estuviera acumulando capital. Sino que un niño colecciona objetos porque guarda con ellos una relación de intimidad y de exploración que el adulto ya no tiene. Si hoy miramos a la infancia, estas dos características que eran típicas de esos 60 años han desaparecido, Karina. Si caminan desacompasadamente es porque todavía no están maduros o porque todavía no lo hemos obligado a caminar de una manera determinada. Y si coleccionan objetos, esos objetos están codificados por el mercado, no por el niño. El niño no tiene opción a pesar de que hay supuestamente más opciones. Es decir, las mayores opciones del mercado son menos opciones para el individuo. Y lo que quiero decir con esto es que de qué infancia o sobre qué infancia estamos pensando qué educación. Si es sobre aquella infancia que solía caminar desacompasadamente y acumular objetos con el solo placer de guardar una relación de intimidad, eso era jugar, o si con esta otra infancia que ya camina buscando un objetivo y acumula objetos en nombre de colecciones privadas, se ha privatizado el juguete, más allá de que sabemos que hay una infancia que está fuera de lo segundo, pero que también ha perdido lo primero. Está claro, es decir, hoy hay una gran masa infante que ni camina desacompasadamente tropezándose con lo que quiera, ni colecciona y acumula objetos como un futuro capitalista. Empecé diciendo que lo que primero les planteo es arrancar la infancia del tiempo o de la lógica lineal de la vida humana. Cuando los griegos, bueno, algunos griegos, en fin, hablaban del tiempo, decían, estamos ante tres modos de pensar el tiempo, y esos tres modos son cronos, por lo tanto cronología, lo que ocurre ahora tiene un antes y un después, lo que ocurre ahora se explica en una línea de tiempo, lo que ocurre ahora se justifica por lo que ocurrirá después, el tiempo kairos o kairos, que es aquel tiempo de la oportunidad, un tiempo raro, pero sobre todo que tiene que ver con una conjunción de factores que hace posible que algo ocurra en este momento y no en otro momento, y que no se explica por la línea de tiempo. Y también, por último, una línea o un nombre dado, llamado aion, que era pensado por los griegos como el tiempo de la intensidad, aquel que no podrá nunca ser medido. Ese tiempo, laion, es el tiempo en el que, por ejemplo, ahora, pensamos que ya estuvimos aquí ocho, nueve horas de lo pesado que está la cosa. Y que no tiene que ver con el tiempo real ni con la oportunidad, tiene que ver con una sensación interna que cada uno de nosotros posee sobre lo que vive. Entonces, del tiempo, el que nos ha ganado a nosotros, a nuestras edades, es claramente el cronos. Claramente nos ha ganado. Y nos ha ganado de tal manera, salvo gente muy joven que anda por ahí, incluso con guardapolvos blancos todavía, pero, más allá de eso, gente como nosotros, que todavía lucha contra el cronos, y no se da cuenta cuánto el cronos está metido en cada una de las cosas que hacemos. La pregunta aquí es, ¿las instituciones educativas también perdieron la batalla en nombre del cronos? Es decir, miremos, por favor, cuando tengamos tiempo, cómo está organizado el sistema educativo, y pensemos, si no es puro cronos, cronos, todo el tiempo cronos. Cronos, ¿qué quiere decir? A toda la secuencia armada, no sólo a lo largo de la vida, sino al interior de la vida. ¿Qué es si no? Y no me tomen por anarquista en este momento. No me tomen por anarquista, pensemoslo un poquito. Porque lo que estoy diciendo es, no está mal que el cronos haya ganado la batalla, pero, eso no quiere decir que para la infancia cronos sea algo importante. Lo que quiere decir es que para nosotros el tiempo que se ha establecido como tiempo con valor es el cronos. Sin embargo, hay que buscarle al cronos algunos elementos que nos permitan meter el aion y el kairos. Nosotros, básicamente lo que estoy queriendo decir es que estamos frente a un conflicto muy serio, desde que la pedagogía es pedagogía, para compatibilizar y poder estar juntos realmente, adultos y niños, en instituciones educativas, simplemente en términos de esta idea de tiempo. El lema central, cuando vuelvo a mi idea original, que es arrancar la infancia de otras edades, es volver a encontrar en la infancia, ese aion que pensábamos ya perdido. Es decir, que lo único que nos queda en la infancia es recuperar la posibilidad de dar o dejar un tiempo de intensidad versus un tiempo cronológico o de un tiempo de oportunidad. Lo voy a decir de otra manera inclusive para que quede todavía más firme esta noción. Hay quien diga que el cronos es el tiempo del adulto y la tercera edad, hay quien diga que el kairos es el tiempo de la juventud, porque es el tiempo de la oportunidad, de lo que siempre hay que tomar como venga, porque es este el momento y no me importan otros, y está el tiempo aion que es el de la infancia. La educación es, más allá de cualquier eufemismo, definición de especialistas, un encuentro y un desencuentro de tiempos, de tiempos. Por lo tanto, la primera batalla que uno se plantea aquí es, ¿de quién es el tiempo en las instituciones educativas? ¿De quién es el tiempo en las instituciones educativas? Si es tiempo del adulto, pues sepamos que estamos contribuyendo decididamente al fin de la infancia como tiempo de intensidad. Bueno, pero digámoslo, es decir, no le pidamos a la infancia que sea intensa, sometida a un tiempo cronológico que impera en todos lados, porque en todo caso ahí puede haber una hipocresía que hay que desayunar. Si de lo que se trata educar es poner al niño en el cronos, bueno, digámoslo de una vez, hagámoslo de una vez y no le demos tanta vuelta a la subjetividad, porque si estamos tan preocupados por la subjetividad de los niños, pues bueno, el combate es, está el aion de ellos, su propia intensidad y está nuestro cronos, nuestra propia pérdida de intensidad. En esa batalla, que nos ganen los niños, o no, porque si no nos ganan los niños, lo que estamos es ante niños muertos, niños muertos, niños que ya empezaron a morir.